Frente a la puerta principal de Palacio Nacional, aquí en el Zócalo Capitalino, desde muy temprano se ha dado cita a grupos de manifestantes. De hecho, algunos han pernoctado en el circuito de la Plaza del Zócalo. Ellos son familiares de personas desaparecidas, los cuales están exigiendo que se agilicen las investigaciones para poder encontrar a sus familiares. Mientras tanto, otro grupo de manifestantes, trabajadores sindicalizados petroleros, se encuentran también frente a la puerta principal de Palacio Nacional. Ellos están exigiendo que se jubilen a los 55 y no a los 65, como se los han propuesto. Estos dos grupos se encuentran, reitero, frente a la puerta principal de Palacio Nacional y no se van a retirar hasta no recibir una respuesta por parte del gobierno federal. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.